Si por Jujuy te fui buscando la mañana, y por Tricana te encontrara al ardecer, no era lo mismo nuestro hombre, era distinto, ya no era el barrio tan quebrado era esta vez. Aunque el tiempo te he llevado de mi lado, quisiera hoy volvente a querer, que lindo fue volverte a ver en callar paz, pañuelo al aire, bailecito, atardecer, en cual atardece un silencio, una barbara, que ahora sin llena se sube a mi querer, un hijo tibio que le tumba en la querada, me dice que vuelvas, despedida no sé, por el violante a ver que una marbara, de la salida por los años remonté, estaba solta con una marca enamorada, y vi una guaja que lloraba sin querer, de cerro alto de la luna miraba, azules tus cielos, con gris mi querer. Mirá que rojo se ha puesto al cielo en la tarde, mirá el azul de aquellos celos otra vez, se oyen las cargas que vienen del horizonte, y con las nuevas buju ya vuelto a nacer, cañen los versos que le cantan a la tierra, le canto a tus ojos, la luz florece, olor al vaca me dejó la madrugada, olor a ausencia me dejó tu corazón, ahora soy agua que va ganando por el cerebro, y anda despacio desopla nuestra canción, cuando la albana de esos ángeles y tu río, te apaga el recimo, tu olvido mi adiós. Con el río grande me fui en una barba, y pasó arriba por los años que corté, estaba sola junto a un mar que enamoraba, y vi una guaja que lloraba sin querer, desde lo alto de la mura la mirada, azules tus cielos, con gris mi querer.